Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, por el aviso te llamo. Sí, amor, ¿por qué avisito llamaste? Excelente, Shampoo. Bueno, te comento. Por favor. Es una bebota de 22 años, con muy buena figura y muy buena atención, y con ella compartiste una batejita de champán por media horita 80 y la hora 120, amor. Ay, qué inocente que soy, cada día me doy cuenta que soy más perandrón. ¿Por qué? Ay, como decía Shampoo. Sí. Me imaginé que nos bañábamos. ¿Por qué no? Un bañito, una copita de champán, y después todo el resto lo vemos, ¿eh? No, pero pensé que me bañaba con Shampoo en la cabeza y me hacía masajes. No hay problema, se te baña con Shampoo, que te manjuague, lo que quieras. Ah, son divinas, son divinas. Sí, mi amor, no hay problema, ¿eh? No, porque te cuento, estoy en un locutorio del centro. Ah, sí, no me digan, ¿en qué parte estás? En Corrientes y Cerritos. Ah, estamos cerquita. Ah, ya. Bueno, dale, ¿por qué no te venís? Porque recién salí de un departamento, no hice nada, está claro, para que no te pongas celosa. Ah, bueno, me parece muy bien. No hice nada porque me trataron para la porquería, ¿viste? Mira, para mí el sexo es importantísimo, es una cosa de locos. Pero si me tratan mal, no voy a ningún lado. Ah, no. Yo estaba ahí ya para el acto, ¿entendés? Sí. Y bueno, y reconozco, y aunque me dule, lo voy a decir. No soy un gran dotado, no, 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 no. ¿Entendés? Y se reían, me decían, ahí está el chisito. Tres chicas riéndose de mí, ¿sabes lo que fue? La ofensa que fue para mí. Yo como llego a mi casa y digo, mamá, hoy se rieron de mí, ¿entendés? Claro. Entonces, vos me tratás así y digo, bueno, por fin una chica simpática, ¿entendés? Por supuesto. ¿Entendés? Sí, mi amor, entiendo. ¿Entendés? Bueno, te doy la dirección, así me venís a conocer. Por favor. Paraná. ¿Paraná? Sí, así, me voy a dar... Ah, pero estoy al pelo. Sí, por eso te decía, estamos cerquita. Ay, al shampoo, al pelo. También, al pelo, todo. Paraná, que se tiene buena óptima, sí, mi amor. Bueno, perdoname el mal momento que te hice pasar. Ay, ¿qué momento me hiciste pasar más? Sí, que me puse así, perdoname. Ay, no, por favor. Bueno, ¿venís? No, de verdad, perdóname. Bueno, también te perdono. ¿Pero venís? Tampoco hice algo tan grave así como... Bueno, ¿venís? Ahora voy para allá. Te hago una pregunta y no te molesto más. ¿Qué? ¿De Lola cómo venís? Sí, mi amor. Bueno, mi amor, te espero. ¿Tu nombre? Solange. Voy para allá, Sol. Bueno, mi amor. Chau.